Un ratito vamos a grabar la clase, porque si no, tus compañeritos que no están pudiendo acceder, entonces se le va a hacer un poco difícil. Muy bien, entonces, la geodinámica es una ciencia ciléptica, chicos, de la geografía. Este va a estudiar sobre los orígenes del relieve, ¿no? Producidos, obviamente, de la parte interna de la Tierra. Hemos podido reconocer nosotros cuáles son, por ejemplo, la estructura, las partes de la estructura de la Tierra, la parte interna, ¿no? Entonces, eso va a estudiar la geodinámica, ¿no? Cómo se produce el relieve. Ok, entonces, este va a estudiar en dos partes, ¿no? La parte interna y la parte externa. La parte interna, pues, son las fuerzas endógenas también que se conocen, ¿no? Aquí están lo que es la parte tectónica o las constructoras. Uno que, producto de esto, se va a producir aquellos relieves que hoy en día nosotros podemos presenciar. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Otro, las islas, ¿no? Y entre otras características de los relieves, tanto de la costa, sierra y selva de nuestro país, que podemos ser, y nosotros podemos observar o ver. Ok, entonces, estas fuerzas internas, chicos, también se las conoce como endógenas, te vuelvo a mencionar, ¿ya? Y estas son, pues, las diversas manifestaciones, ya que son de la parte interna de la Tierra, pero todos están de acuerdo en que este se cumple la función interna del planeta y que esto va a activar solo el mecanismo de la construcción, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos el diastrofismo, ¿está bien? El diastrofismo son aquellos movimientos, ¿ya? Horizontales, horizontales y también verticales, ¿está bien? Esto, pues, de las placas tectónicas. Ok, entonces, este va a ser la mayor fuerza interna de la Tierra porque forma aquí las más grandes relieves que hoy en día conocemos mediante los movimientos de epirogénicos, ¿no? O epirogénesis, ¿está bien? Estos son los movimientos horizontales de las placas tectónicas, ¿ya? Entonces, este, pues, va a generar este movimiento a las corrientes convectivas, ¿ya? Que se desplazan lentamente en la parte del manto terrestre, ¿ya? Ustedes pueden ubicar al manto, en la anterior clase hemos desarrollado ello, ¿ya? Entonces, la epirogénesis busca, pues, mantener el equilibrio, ¿ya? Isostático, ¿no? Perdido por la Tierra. Entonces, el movimiento va a ser de forma horizontal de estas placas tectónicas. Ok, por ende, tenemos el movimiento divergente, ¿ya? El movimiento divergente, chicos, se va a entender que son aquellas placas que se dirigen o que van a diferentes direcciones, ¿ya? Formando así, pues, los estrechos, por ejemplo, ¿no? Los mares y los océanos. Estos se van a ubicar aquí las placas continentales. Y también tenemos las dorsales, ¿no? Son las placas oceánicas, estamos hablando aquí del relieve submarino, por ejemplo, ¿ya? Esto se le va a entender como el movimiento divergente. Entonces, ¿qué se va a entender? Que las placas van en diferentes direcciones, ¿ya? Formando así, pues, como te vuelvo a decir, los estrechos, ¿ya? Los mares y océanos, ¿no? Aquí se encuentran las placas continentales, te vuelvo a repetir. En cambio, las placas, o perdón, los movimientos convergentes, se va a entender que son aquellas placas que se dirigen a un mismo punto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estos colisionan o chocan, ¿ya? Y generan el sistema orográfico, ¿ya? Entonces, estas son las zonas volcánicas y son también las zonas sísmicas. Por ejemplo, el MISTI, ¿no? En el departamento de Arequipa, por ejemplo. Otro, el orogénesis. Chicos, el orogénesis son aquellos movimientos geológicos que están verticalmente ubicados y estos, pues, producen a los bordes de las placas tectónicas y estos van a dar lugar de, ¿qué? ¿No? A la formación del sistema montañoso. Entonces, en pocas palabras, vamos a entender que el orogénesis es la formación de montañas, ¿está bien? Y estos, por ejemplo, pueden ser la formación por plegamientos y vamos a entender que estos, pues, se forman en consecuencia de la convergencia, ¿ya? De las placas. Y esto, pues, van a producir reflexionadamente de la parte de la corteza terrestre. ¿Está bien? En todo plegamiento, chicos, en todo plegamiento, se van a observar dos partes, ¿no? Por ejemplo, lo que es el anticlinal, es decir, la parte elevada, la parte elevada que da origen a las montañas y el otro que es el contrario, el sinclinal, es la parte hundida, la parte hundida que da origen, pues, a los valles, ¿no? Las depresiones o los lados tectónicos, ¿está bien? Si no me equivoco, está aquí, ¿no? Este es el anticlinal, que son las zonas altas, ¿no? Y la parte baja son las sinclinales, ¿no? Como te iba mencionando, aquí se ubican, por ejemplo, los valles. En la parte alta están las montañas, ¿ya? Es muy diferente. Entonces, pasamos al siguiente, ¿no? ¿Qué es el vulcanismo o magmatismo? Bueno, pues, este se va a entender que va a ser la expulsión del magma. ¿Dónde se ubica el magma, chicos? ¿En qué parte de la Tierra? ¿En qué estructura? ¿En el manto? En el manto, para ser más específico, el manto inferior, ¿sí o no? A consecuencia de ello. Entonces, esta va a ser la expulsión del magma, alojado, el manto, ya o conocido como la astenosfera o pirósfera. Para ser más específico, la pirósfera, donde está ubicado, ¿ya? Hasta la corteza terrestre, obviamente. Y esto, pues, debido a la acomodación de todas las densidades que esto tiene, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el vulcanismo intrusivo, ¿ya? Este, pues, el intrusivo se le va a conocer como que el magma ya no logra salir de la superficie. ¿Está bien? El intrusivo no logra salir de la superficie. Entonces, esto, pues, se solidifica en las partes superiores de la litósfera. Ya, en cambio, el vulcanismo extrusivo, ya, es este, se va a entender que el magma aquí sí va a escapar, ya, lo que es a la superficie, a través de un conducto llamado vulcán. Por ejemplo, los volcanes de Arequipa. ¿Vas entendiendo entonces? ¿Ok? Muy bien. Bueno, a ver, para ser más específicos, el vulcanismo intrusivo se ubica, el magma no sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se encuentran aquellas elevaciones que están dentro del mar. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Aquellas erupciones que están formadas ya como rocas. ¿Sí? En cambio, las extrusivas, sí es, obviamente, sale ya al exterior. Entonces, por ejemplo, aquí se da a través del, del conducto llamado volcán, pues. ¿Ya? Vamos a conocer el parte, eh, de un volcán. Ya, un ratito vamos a, les voy a mostrar la imagen. Un ratito, por favor, vamos acá. Para poder entender. ¿Sí? No, no, no. No, no. No, no. Gracias. Gracias. Ok, a ver, vamos a compartir. ¿Pueden observar? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Ya. Chicos, a ver, esto. Las partes de un volcán. El hogar o también conocido como poco volcánico o la cámara magmática. ¿Está bien? Esto pues va a ser una cavidad que hay en la base del volcán. ¿Está bien? En ella se almacena lo que es el magma. ¿Ya? Las rocas y los minerales, que estos van a ser fundidos, obviamente, ya que van a proceder de la parte del interior de la tierra. ¿Está bien? A esta cavidad también se le denomina como la cámara de magma. Pueden observar, esta es la cámara magmática o el hogar o foco volcánico. Otro tenemos la chimenea. ¿Ya? La chimenea va a ser el conducto, ¿ya? El conducto por donde asciende, pues, el magma y esto va a conectar el foco volcánico. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. Silenciamos el micrófono. Muy bien, gracias, Crisbert. Ok. Entonces, este va a ser el conducto por donde asciende el magma y esto va a conectar lo que es el foco volcánico con la superficie terrestre. Tercero está el cráter. El cráter va a ser, pues, la abertura situada en la cima de la montaña volcánica. ¿Está bien? Ya, esta es la parte externa, ¿ya? Ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué va a estar? Pues, va a ser una zona de abertura, ¿ya? Donde ya va a salir el fuego. ¿Está bien? El cono volcánico, ¿ya? El cono volcánico se le va a entender, ¿no? Se le va a entender cómo que está formado por el material expulsado y esto, pues, va a ser producto de la acumulación alrededor del cráter. ¿Pueden observar? Ya, este es el cono. Ya que nosotros podemos observar. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la erupción volcánica. Ok. Los elementos del volcán, por ejemplo, tenemos al magma, ¿no? Magma o el fuego. Este, pues, va a ser masa de roca, ¿ya? Va a estar conformado por minerales, líquidos, gases, que van a estar fundidos lo que es en el foco volcánico. ¿Ya? Entonces, tenemos otro que es muy diferente, la lava. ¿Ya? A ver, Brandon, no te distraigas, estás hablando por celular. Lava, pues, va a ser el magma que sale a la superficie. Este es lava. ¿Está bien? Que es muy diferente. ¿Ya? El magma, en cambio, va a ser aquella masa rocosa de minerales, de líquidos y gases que van a estar fundidos, pues, en el foco volcánico. Que es muy diferente. En cambio, lava es ya cuando hay una erupción. ¿Está bien? La ceniza, ¿ya? La ceniza, se le va a entender que es la parte más fina con aspectos de polvo, obviamente plomo, ¿no? De materiales, pues, basálticos proyectados, obviamente, en el aire. ¿Ustedes alguna vez han cocinado con leña o no? Sí, me dice. Ya, muy bien. Y, obviamente, al cocinar con leña, produce ceniza. Es así, es un polvo bien fino. Entonces, similar a ello, existe aquí lo que es uno de los elementos del volcán. ¿Ya? Ahora, en este caso, los piroclastos. ¿Qué cosas son los piroclastos? ¿Ya? Estos son aquellos fragmentos de roca, ¿no? Que son lanzados al espacio. ¿Está bien? Y que estos, pues, al entrar a la atmósfera, explotan en el aire. ¿Ya? Ahora, siguiente, tenemos los gases. ¿Ya? Este también es otro elemento del volcán. Estos van a estar constituidos mayormente por los volátiles disueltos, que estos van a liberar cuando se produce una disminución de aquella presión. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ¿pueden observar lo que está compartiendo la pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, mi hija. Sí, mi hija. Sí, mi hija. Muy bien, los movimientos sísmicos. ¿Ya? Este es otro que habla sobre las fuerzas internas o endógenas de la geodinámica. Pues estos movimientos sísmicos son aquellas vibraciones que sufre, pues, la corteza terrestre. ¿Ya? Originados, así, por la liberación de energías. ¿No? Pueden ser fuertes. ¿No? O medianas, por ejemplo. ¿No? Y estas partes que vamos a conocer del movimiento sísmico, por ejemplo, está el hipocentro. ¿Ya? El hipocentro se va a entender que va a tener el lugar donde se origina. ¿Ya? El sismo y esto, pues, se va a hallar en el interior de la Tierra, ¿ya? A varios kilómetros de profundidad. Mejor aquí, en imagen, ¿ya? Entonces, te vuelvo a mencionar. El hipocentro, ¿ya? Es el lugar donde se origina el sismo, pero esto se va a hallar en la parte interna, en la parte interior de la Tierra. ¿Está bien? A varios kilómetros de profundidad, ¿ya? Tenemos otro, que es el epicentro. El epicentro, ¿ya? Va a ser el lugar donde el sismo se siente con mayor intensidad, pero este se va a hallar en la parte exterior. Es muy diferente. Ya hay que hacer una diferencia aquí. Ahora, las ondas sísmicas que ustedes pueden observar, ¿ya? Estos son los lugares donde el sismo se siente, pues, con menor intensidad. Es decir, son el reflejo, se podría decir. ¿Es así? Entonces, donde se siente con mayor intensidad son en los epicentros, producto del hipocentro que está relacionado, obviamente, en la parte interna, que es muy diferente. ¿Ya? Ok. Para poder nosotros calcular o medir el sismo, por ejemplo, estos se registran, pues, con instrumentos denominados como el sismógrafo. ¿Está bien? Esto, pues, va a registrar un papel sobre la vibración de la Tierra, ¿no? Entonces, decimos que los sismos tienen, pues, dos escalas de medición que estos van a marcar su magnitud y también la intensidad, ¿no? Y esto, pues, se mide con el sismógrafo o también conocido como el sismómetro. ¿Ya? Ahora, tenemos a la escala de Richard, este va a medir la magnitud de un sismo, ya que va a ser la cantidad de energía liberada en el hipocentro, es decir, en la parte interna. Ahora, ¿está bien? De acuerdo con esta escala, un sismo, pues, tiene el valor de... que va a ser desde el grado 1 hasta el grado 9. Y esto se le va a considerar como el número sarábicos, ¿ya? Lo que nosotros usamos. Y la escala de Mercalli va a ser la medición de la intensidad del sismo, ya que, pues, va a ser producido por los daños causados sobre todas las construcciones y el impacto, pues, que produce a toda la población, ¿no? Lo cual esto queda vulnerable. Entonces, esta se mide, pues, en determinadas escalas que va desde el 1 hasta el 12, se podría mencionar grados, pero esto se va a determinar en números romanos, que es muy diferente. ¿Cuáles son las causas de los sismos? Por ejemplo, tenemos las tectónicas, tenemos las volcánicas, tenemos las fallas, tenemos las explosiones atómicas. Por ejemplo, tenemos las fallas tectónicas, ¿no? Ustedes saben que estos, pues, van a ser generados en los límites de las placas tectónicas por el diastrofismo. ¿Está bien? Ya les explicaba ese tema, ¿ya? Obviamente, de la corteza en la zona, pues, de la subducción. Otro, tenemos las causas del sismo volcánico. Esto también van a ser originados por el desplazamiento del magma de la parte interior de la Tierra. Y estas, pues, pueden ser violentas erupciones, ¿ya? Las fallas, en cambio, son aquellas zonas de roturas, ¿no? O abiertas de las capas geológicas. Ustedes lo pueden observar aquí. Esto es una falla que también es una causa del sismo. O dos, las explosiones atómicas. Esto, pues, por ejemplo, es con el lanzamiento de las pruebas de bombas atómicas realizadas, pues, por Francia, ¿ya? Y en el atolón también lo que es en la Polinesia. Estamos hablando del continente de Oceanía, que es otra de las causas también del sismo. Bien, chicos, a ver. Los relieves formados por las fuerzas internas, ¿ya? Estos son sistemas orográficos, es decir, donde se originan las montañas, ¿ya? Son aquellas elevaciones de relieve, pues, que son originados por el choque de estas placas tectónicas. Y, por ejemplo, aquí está el sistema DIN, ¿no? Por ejemplo, la Correa de los Andes. Está también las montañas del Himalaya, ¿no? Las partes rocosas, las zonas urales, los montes urales también, ¿no? Que son considerados como sistemas orográficos. Otro, tenemos las mesetas antiplánicas o los antiplanes. Antiplanes, que es muy diferente, chicos. Entonces, aquí estas son las áreas, ¿ya? De relieve, ¿no? Casi planas, ¿está bien? Que están situados, pues, a grandes altitudes. Por ejemplo, la meseta de Coriado. ¿Dónde se ubica? ¿En qué departamento? Aquí en el Perú, si solamente hablamos de Perú. ¿Dónde se ubica la meseta de Coyado? Este, a ver, vamos a preguntar a quién. Crisbe. ¿Se ubica en Arequipo? No. La meseta de Coyado es la más extensa y se ubica en el departamento de Puno. ¿Está bien? Recordemos que las mesetas son las... O están ubicadas en las partes más altas, ¿ya? Por ejemplo, las mesetas más altas están ubicadas entre los 3,800 metros sobre el nivel del mar. Los tablazos, ¿ya? Son aquellas elevaciones, pues, rocosas, obviamente, que están en proceso de plegamiento. ¿Ya? Ustedes pueden observar aquí. Y esto, pues, a razón de 25 centímetros que se da a cada 100 años. Las depresiones, en cambio, son aquellas fallas que se van a hallar, ya, en metros bajo el nivel del mar, que es muy diferente, ¿ya? Y estos, pues, son relieves que han sufrido, ya, un proceso de hundimiento. ¿Está bien? Y se ubican mayormente, o por no decir, se ubica en la costa. Los bosques de roca, o también los dorsales. Ya, los bosques de roca son formadas por las erupciones, ya, volcánicas intrusivas. ¿Está bien? Ahora, este, chicos, por ejemplo, aquí tenemos al bosque, ¿no? A Guayao, por ejemplo. ¿No? Ustedes han ido a Pasco, ¿no? Y justamente este es producto de las erupciones volcánicas. ¿Está bien? Otro relieve que podemos conocer son las dorsales. Estos van a ser aquellas elevaciones de terreno, ya, en el fondo del océano o mar. Bien, chicos, y para terminar, ustedes van a graficar el movimiento sísmico, ya, indicando sus elementos. Yo te he explicado, ¿no? Bueno, aquí le vamos a adicionar algo. Vas a graficar también lo que es las partes de un volcán, ¿no? Con sus elementos y con todo ello. Ya se va a adicionar aquí. Entonces, anoten, ¿ah? Después no vayan a decir, mi, si usted no ha dicho, solamente dijo graficar, este, las partes de un sismo. Hola, Roca, estoy por tu lado. Ya. ¿Qué vas a graficar? Las partes de un volcán. Ya, ¿ya? Sus elementos y las partes de un volcán. ¿Listo? ¿También lo podemos pegar? Sí. Sí, también lo puedes pegar. Ok. Muy bien. Chicos, entonces, este, nos queda ocho minutos. Hasta aquí, ¿alguna duda que tenga? Profesora, ¿me puede explicar otra vez cómo va a ser de las entregas, de las tareas, eso? ¿Qué días se va a poder entregar? Las tareas van a tener el tiempo o el plazo de dos días. Es decir, si tenemos hoy geografía, hasta el día viernes tienes para entregar la clase copiada más tu tarea. ¿No? Por ejemplo, el día viernes tenemos cívica. Entonces, ¿cuántos días de plazo tienes? Dos, hasta el día domingo. Hasta el día domingo tienes para entregar tu tarea. Ustedes ya han visto cuál es su nota. ¿Ya? No esperen a que yo esté llamando a papá, mamá todavía, por favor. Cada uno de ustedes ya debe tener su propia responsabilidad. Profesora. Sí. Sobre referente a eso, por ejemplo, nos dan dos días de plazo. ¿Ese mismo día podemos entregarlo? Si, por ejemplo, hoy lo tienes listo, la tarea, ¿me puedes entregar? Sí, no hay problema, lo puedes entregar. Yo. Dime, Chantal. Profesora, ¿lo puedo entregar para el lunes? No. Hoy día, mira. No, mi relatoria de cívica. De cívica, no. Solo dos domingos, hasta domingo. Es que yo tengo que cumplir lo que hemos quedado en acuerdo con los docentes. Porque si yo te reviso el lunes, ¿no? O te doy plazo hasta el lunes, entonces estarían cumpliendo lo que hemos acordado. Entonces, eso también tienen que respetar ustedes. Yo respeto mucho la decisión de los docentes, de mis colegas, entonces ustedes también tienen que respetar, uno, a sus compañeros, ¿no? Segundo, respetar al curso y tercero, a mi persona. Entonces, esto, por favor, hay que tener presente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, son 54. Les dejo, por favor, hasta aquí. No se olviden de copiar la tarea, que es lo importante, y hacer su trabajo, por favor, repasar para la siguiente semana que es su examen. Yo sé que es fácil mi examen, pero, por favor, si vas a plagiar, plagia bien, pues. No me marques otra cosa. ¿Ya? Entonces, si vas a aprender también plagiando bien, pero si solamente vas a plagiar sin entender la pregunta y sin entender tu respuesta, mejor no hablemos, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, estudien, repasen, aprendan, y para eso se les deja también el video, si es que por ahí hay alguna duda, entonces tienes la opción de volver a verla, ¿ya? Cuídense mucho, nos estamos viendo el día viernes con el curso de cívica, ¿ya? Chao, chicos. Chao, mi. Chao, mi. Chao, mi. Chao, mi. Chao, mi.